¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a otro nuevo video. Banda, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, carnales? Ojalá que estén a todos un día muy, muy, muy chingón. El mío no va muy bien hasta ahorita, voy a serles muy sincero. He estado intentando comprar algo para el Taipar por internet y llevo, no es broma, una semana intentando hacer la compra, carnales. Pero no, o sea, no puedo. Como que hay un pedo con mi banco o algo así. Ya he hablado un chingo de veces, llevo más de cinco horas en llamadas. Ando estresado porque justamente ahorita acabo de colgar la última llamada de media hora y me dijeron, ya, ya quedó, ya está todo listo, intento hacer la compra y, madres, otra vez no jala. Ese no es el problema, el problema es que cada compra que he intentado hacer, carnales, se me retiene dinero y, pues, se libera hasta después de nueve días hábiles o un pedo así. Pero bueno, siempre me pongo a pensar, si estos son mis problemas, creo que estoy muy bien. Eso no significa que debes de hacer menos tus problemas, sino que debes de decir, son cosas que tienen solución. Sí estresa, sí te pone de mal humor tal vez, pero son cosas que se pueden arreglar. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar del Taypar, carnales. Hoy no toca video del Taypar, sino video del S2000, que muchos han estado pidiendo, por cierto. Y bueno, una de las primeras cosas que le tenemos que hacer al carro es algo que tiene mucho que ver con el confort. Digo, la verdad es que la primera cosa que tenemos que hacer es el servicio, carnales. Pero ya tenemos agendado con el pollo. Pongan en los comentarios si quieren video de eso. Vamos a ir con el pollo de conozca el S2000 y vamos a hacer el servicio con él. Entonces, si quieren un video al respecto, pues déjenlo ahí en los comentarios. Pero bueno, ya tenemos agendado eso. Ahora, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, Levanda, es justamente el tema del polarizado. La neta, después de instalar el Expel en el Taypar, esa madre ya es indispensable, carnales. O sea, ya neta es algo que hasta, incluso por salud, o sea, neta es algo que se necesita bastante. Me he dado cuenta la diferencia entre andar en un carro con Expel y un carro sin Expel. Y la cantidad de calor que retiene de rayos y todo. Y otra cosa muy importante, cuida estos interiores. Y eso es justamente lo que quiero hacer con el S2000. Es un carro que ya casi tiene 20 años, carnales. Y los interiores están en perfecto estado y quiero que continúen estando así. Entonces, justamente ahorita vamos a ir a Betos Garage. Porque ahí es donde se va a hacer la instalación del Expel. Ahí fue donde instalamos el Taypar y quedó con madre. Entonces, pues ahorita nos vamos a lanzar para allá, Vanda. Otra cosa también es que algo que van a hacer es tomar algunas medidas. Porque sí, le vamos a poner sonido al S2000. Todavía no sabemos qué tipo de sonido vamos a poner. Es lo que vamos a checar ahorita. Pero también van a revisar eso para, pues, ver qué le metemos, ¿no? Le hace falta definitivamente. Bueno, carnales, vámonos de una vez. Vamos a curarnos. Voy justamente a tiempo. Entonces, hay que lanzarnos. Vámonos en el S2000. Bueno, carnales, ya estamos listos para lanzarnos de una vez. El polarizado que trae, la verdad, ya está en muy mal estado, Vanda. Y aparte de que, pues, la verdad no protege nada. Entonces, vamos a cambiarlo. Algo que tiene también que se ve así como cafecito. Como un tono café. Y no luce muy bien. Entonces, vamos a ponerle su polarizado de Expel. Que les digo, o sea, neta, después de probarlo, después de probar ese pedo, no van a querer usar otro polarizado, carnales. En serio. Es algo que definitivamente, en cuanto salga el S13, por ejemplo, del taller, también le vamos a poner Expel. Eso es más que odio. Listo, carnales, venimos llegando a Betos Garage. El lugar donde todos los sueños de los audiófilos se hacen realidad. Miren, nada más aquí andamos. Ahí está, Betos Garage. Y estamos esperando que nos salgan la puerta para meter de una vez el S2000. Ahí está, miren. Y, pues, listo, carnales. Ya llegamos. Miren, esto es lo que urge cambiar. Digo, no está mal, la neta, pero sí falta ponerle algo más chido. Ya andamos acá, miren, en Betos Garage. Y les voy a mostrar lo que se les va a poner de polarizado, que va a ser básicamente la misma receta que se le puso al Type-R. Va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque me gustó bastante. Me gustó cómo se ve, cómo protege y todo. Entonces, vamos a ocupar lo mismo. Que, bueno, aquí lo tienen. Es esta línea de Expel, que, bueno, rechaza 88% el calor, 99% de protección UV. Bueno, aquí ya tienen absolutamente todo. Garantía de por vida y la garantía también es transferible. Entonces, si tú vendes el carro, el nuevo dueño puede también ocupar la garantía. Así de seguro están estos productos. Y les digo que la receta va a ser exactamente la misma que el Type-R, porque va a ser este en la parte frontal. Y va a ser este en los costados. Se ve perfectamente. Tenemos buena visibilidad. Este igual no se nota. La verdad, ahorita platicaba con Beto y le decía que hay vidrios que vienen indientados de agencia que se notan más que este, que oscurecen más. Este no se nota absolutamente nada. Y este es para el parabrisas. Entonces, pues, eso está chingón. Y eso es lo que se le va a poner. De este lado, déjenme les muestro. Ah, miren, un cafecito. Eso es todo, gracias. Y es justamente, acá se los voy a mostrar. 35. Es este. Miren, así se ve. Y aquí pueden ver todos los beneficios que tenemos, que igual pueden checar en el video del Type-R que hicimos, porque hicimos una prueba con esta caja que tienen acá, la cual tiene un foco que emite calor. Bueno, creo que está apagado ahorita, pero pueden checarlo, porque hicimos una prueba hasta con temperatura y todo para que vieran. Y la verdad es que la ventaja sí es muy, muy grande. O sea, es abismal. Carnales, después de tener esto, les digo, ya no puedes vivir sin este polarizado. O sea, parecer algo muy sencillo, pero después de que lo pruebas, dices, güey, ¿cómo andaba por la vida en la calle quemándome los brazos y con ese calor y todo? Uy, qué rico está. Madres, qué rico está. Uy, está muy bueno. Pero, pues sí, es el que se va a instalar. Es el 35 LXR. Y les digo que para el frontal, el que se pone, creo que es este, si no me equivoco. Creo que sí, creo que es este para el frontal. Entonces, ya nada más estamos esperando a que llegue la persona que lo va a instalar. Por lo pronto, vamos a disfrutar ese cafecito. Yo te estaba platicando justamente con Beto de todos los productos que maneja, que es como nanotecnología, cerámico y todo eso. Que me estaba diciendo que hay uno especial, que es el Fabric, que es para las capotas. Entonces, más adelante vamos a hacer una prueba para, porque dice que sí lo revive bastante. Y como ven, déjenme checar, acercarme a este lado. La capota se ve media, bueno, se ve un poco opaca. Se nota más porque el coche es negro. Si el coche no fuera negro, no se notaría tanto. Pero, o sea, sí, es padre como hacerle algo para que reviva. Pero bueno, carnales, vamos a seguir esperando. Ya no te va a llegar esta persona que va a instalar. Y, ah, no, mami, qué emoción que íbamos a tener, expert. Ya, mi brazo no va a sufrir. Con el que sufre es con el EK, la madre. Como no estoy polarizado, urge también ponerle. Y también se lo iba a poner, carnales, pero ya como lo vamos a vender, la neta. No me gusta mucho la idea de que se vaya el EK. A muchos de ustedes tampoco les gusta. Pero, banda, o sea, hay que dejar ir unos para poder agarrar otros. Que fue lo que pasó con el S2000. Y, pues, ya tienen que ir dos carros. Ni modo. Vamos a seguir con el hermoso cafecito. Bueno, carnales, ya llegó el instalador. Ya van a empezar ahorita. Ahí están al fondo lavando el S2000. Y ahorita van a comenzar la instalación. Pero quiero que vean nada más lo que va a pasar por aquí. Chequen nada más eso. No, mami, qué belleza de camioneta, eh. Blanca, no, mami, está hermosa. Ya sé, me gusta mucho el color blanco. Si yo tuviera una pick-up así, sería de ese color justamente. Y ese le pusieron un equipo de sonido, pero perroncísimo. Vean nada más, qué bonita. No, está poca madre. Pero, pues, ya están acabando de lavar el S2000. No, mami, qué bonita se ve ese pinche carro. Me estoy muy enamorado de este. Estoy muy enamorado de todos mis carros, la verdad. O sea, sí, me gustan un chingo todos. Y si pudiera y tuviera un garaje así enorme, me quedaría con todos. Y sería el hombre más feliz del mundo. Pero, pues, está bien. O sea, no se puede todo en la vida. Miren, carnales, así quedó el S2000. Quedó bien bonito, bien limpio, eh. Y ahorita van a empezar justamente a trabajar y a hacer toda la instalación. Vean nada más. Quedó, pero chulo, chulo. Ah, miren, aprovechando, les voy a mostrar ahorita cómo está este polarizado que trae. Vean nada más. Vean. Madres. Ya, ahí está. Miren. ¿Ya vieron? Chequen. Está bien ojete. De hecho, vienen como Tintex. Pero, pues, tan madre. No sirve. Pues, ya se va a ir ahorita. Bueno, hasta ahora sí van a empezar a darle banda. Música. 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 Miren, manda, pues aquí ya polarizaron el primero. Es de este lado y chequen nada más. No mamen. Pinche diferencia de un polarizado chingón, la neta. Vean la visibilidad. O sea, está muy bien, la neta. La visibilidad está muy chida. Pero chequen la diferencia de la otra cosa que traíamos, que estaba bien, pero es esta poca madre. Música. 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 Bueno banda pues que creen Ya quedó también el otro lado Madres con lo perro que se ve O sea ahora si se ve elegante el asunto Y le quitamos también todos los stickers Tiene aquí algunos stickers y todo Todo se le quitó para que se viera más limpio todo Y aquí las carcas que trae también se las vamos a quitar La neta es que pues si las dejo ahí van a quedar Por debajo del polarizado Y como ya le vamos a cambiar placas y todo Entonces vamos a quitárselas Yo creo que este mes le cambiamos placas Entonces pues vamos a quitarle esos engomados que trae ahí Y pues igual vamos a guardar Traerlos ahí en la guantera Cualquier cosa Bueno en la guantera que está en la parte de atrás Porque otra cosa que hay que comentarles Es que el polarizado El que vamos a meter es el permitido Bueno banda pues ahora si están comenzando con el frontal Van a empezar a darle a este Vamos a ver como queda aquí ya quedaron los dos laterales listos El frontal ahorita viene Y el último van a dejar el de aquí atrás Que este de aquí no es mica Así es vidrio Entonces lo vamos a polarizar también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y están colocándolos de enfrente banda La chinga que es esta madre Porque primero lo ponen por fuera Como para moldearlo Lo cortan Lo moldean y todo Y ahora si ya que está bien listo Por dentro Limpiar Y ahora si viene ya Para ponerlo Pero ¡Toma me vean! O sea este ya si es un trabajo Para dos personas a fuerza Apenas lo acaban de colocar Y ya están ya Quitándole todas las burbujas Colocándolo bien Y yo que se los juro Que no puedo poner bien una mica de celular O sea yo no Eso me ha complicado muy caro Yo me quiero imaginar Lo difícil que haya de ser poner algo así Y ya después de que de ese El único que restaría Sería el de aquí atrás Que es de súper pequeño O sea la neta Nada que es con el que más batalla Pero a ver si pensamos Pero bueno vamos a esperar Que le sigan dando a este Y ahorita les muestro Como quedó el frontal Carnal Que por cierto No les había contado esto Pero Este bueno Creo que si les había contado Que el vidrio tenía Dos estrelladas como de piedrita Bueno pues hace dos días Me llevo a un lugar Justamente que lo inyectaran Para que ya no le siguiera corriendo Se le nota muy poco La neta O sea se le nota muy muy poco Si se perdió bastante A como se veía antes Pero la ventaja Es que ya no se va a seguir chingando Y aquí el detalle Es que el vidrio es el original Entonces No vale la pena cambiarlo O sea Eran dos así piedritas Súper pequeñas Que no afectan Nada absolutamente Y ya Ya reparamos eso Entonces Era algo que me tenía Con pendiente hacer Antes justamente De que instalaran El polarizado Anda pues me tuve que venir Había que venir a terapia ahorita Pero la neta Ya estaban terminando O sea ya quedaba Se los juro que Diez minutos para que acabaran O sea faltaba muy poco Pero si no me venía tiempo No llegaba Y aparte pues ya tenían Como que limpiar Y todo eso No quería estar Para nada presionándolos Entonces decidí Venirme mejor Este En Uber Y ahorita vamos a regresar Por el carro Ya estaban poniendo desde atrás Y la neta No manches Se está viendo bien chingón Pero se los juro que eso Hasta te da una sensación Como de que el carro Se ve más nuevo Porque al ver el parabrisas Con ese tono Y se ve súper limpio Y los laterales Y todo O sea neta Que te da una sensación Como de que Porque si el otro se veía Ya descarapelado En algunas partes Ya se veía cortado O sea ya se veía Como medio feíto Pero bueno banda Este Ahorita en un rato más Regresamos a Betos Garage Que seguramente ya va a estar listo Y Que emoción La neta Ya quiero sentirlo Que aunque fíjense Que estamos en invierno Se supone que estamos en invierno Y mucho sol Está bien duro banda Y hace calor Bien machina en las tardes Bueno carnales Ya salimos de terapia Neta que uff Una sesión de terapia Se te reinicia la vida Bien cabrón Se los juro No se quería sin esto Pero bueno Una mala noticia banda Bueno una mala y una buena La mala es que En el suction cup De la nueva cámara Aquí vi una tapita Y ahorita que venía En el Uber Bueno más bien en el Didi Se me perdió Se me quedó la tapita ahí La buena Es que le mandé mensaje Al conductor Y me dijo Si aquí está Aquí la tengo Entonces creo que nada más Es coordinar Donde nos vemos Para que me la entregue Pero lo bueno Es que si la tiene Y que si la encontramos Ahora solamente vamos a esperar aquí A que lleguen por nosotros Vamos a ir ahorita A Betos Garage Por el S2000 Que ya debió de haber quedado Y no mames Que perro está quedando Y pues todavía nos faltan Siete minutos Para que llegue Entonces pues vamos a seguir Esperando aquí Lo bueno que está bien a gusto Aquí en el parquecito A relajarnos un rato Listo, muchas gracias Pasos, buen día Listo banda Ya llegamos Nuevamente a Betos Garage Me acaban de decir Que ya quedó Vamos a ver Uy casi escuché El S2000 Se ve de perlas Mames Que perro se ve Quedó muy muy chido Y vean hasta el de aquí atrás Se ve perfectamente Para adentro Quedó bien a gusto La neta Es lo que les decía O sea parece hasta Ya todo limpiecito Y todo el pedo Chequen el frontal Como se ve también Quedó bien chingón banda Y miren carnales Vean por dentro O sea la visibilidad Con madre Se ve perfectamente Para afuera O sea está con madre La visibilidad está muy chido Y el de aquí atrás También quedó de perlas Si banda Quedó muy muy chido La neta No importando Que coche tengan Si les gustan No las modificaciones Pase lo que pase Es algo que tienen Que meterle a sus coches Neta Prueben Definitivamente Prueben El Expel O sea les va a encantar Quedan estas cositas No sé si alcancen a verlo Quedan como unas cositas Ahí siempre Pero estas con el sol O sea para el día de mañana Ya se le quitó O sea también pasó así Con la tepa Me dijeron Es como No me acuerdo que me dijeron Que era Pero se le quitó O sea súper rápido El día de mañana Ya se no lo va a tener No mames Que bonito se ve Me encantó O sea se los juro Se ve poca madre Una chulada esta madre La neta Empezamos con el pie derecho Con el S2000 Quedó bien chingón Carnales Quedó muy perro Ahorita no puedo bajar los vídeos Por 24 horas Es la recomendación Como de que Se aguanta nada más Para que pegue chingón Pero otro pedo Neta Se ve muy muy perro Y ya quiero mañana Que haya pinche sol Para que vea Cómo va a ser los mandados Me cae Ahorita voy para la panadería Que por cierto En muchos vídeos Mucha raza me dice Cuando digo Pasé a la panadería Por unos paquetes Mucha raza me dice Ja ja al falta No mames Quisiste decir paquetería No carnales Si quise decir panadería Tengo una panadería Por si ustedes no saben Abre una panadería este año Y si no saben No mames Porque no saben Vayan a probar el pan Está muy rico Cuando tengan un chance Para hacer a probarlo Pero bueno Ahorita voy a la panadería A ver con unas cosas Pero pues si carnales Quedó poca madre La neta Quedó muy muy chingón Como siempre Neta Muchas gracias A Betos Garage Por su trabajo Porque poco se habla Cuando las cosas se hacen bien Cuando se hacen mal Somos buenos Para quejarnos de todo De que Ay en este lugar Me hicieron esto No Hay que decir Cuando las cosas También se hacen chingón Porque trabajan muy bien Porque neta Trabajan Como yo en muy pocos lugares He visto Y es sinceramente En esos momentos Y se los digo Desde mi punto de vista Va No tiene que ser así Para todos Pero es el único lugar En el que yo Confío Para que le metan Sonido a un carro Ese único lugar En el que yo Con los ojos cerrados Puedo decir Sabes que Beto Te dejo mi carro Regreso después Meter el sonido O sea Sin pedo Porque sé Cómo cuidan los carros Porque me ha tocado Estar siempre En mis instalaciones Porque me ha tocado Ver instalaciones De otras personas Sé cómo cuidan los coches Sé la delicadeza Que tienen al desarmar Y todo Y por eso Vale la pena Otra cosa Mucha gente Como ven el local Bien bonito La neta Siempre tienen bien limpio Y el orden Y el orden que tienen Y todo Mucha gente Piensa en que Betos Garage Es caro Me ha pasado eso La verdad es que no Carnales O sea Cobran lo de su trabajo Pero con confianza Dense la vuelta Coticen Sonido Cerámico Polarizado O sea Tienen muchas opciones Al sonido para yates Y todo eso Coticen con ellos Y van a ver Les va a gustar bastante El servicio que tienen Bueno carnales Me estoy quedando sin batería En la cámara Cuídense mucho Gracias por todo Gracias por haber visto el video Ojalá puedan ir a seguir Las redes de Betos Garage Porque pronto vamos a hacer algo muy perro De sonido para el S2000 Así es Se viene sonido Neta O sea En las próximas semanas Van a ver Vamos a hacer algo muy loco Estamos pensando Que vamos a hacer con el S2000 Pero tiene que ser algo muy muy loco Entonces por aquí les dejo Las redes de Betos Garage Para que puedan ir a seguirlos Y puedan ir a ver Acerca de su trabajo Cuídense mucho Gracias por sus likes Comentarios Por suscribirse al canal Soy Alfalto90 carnales Y nos vemos en un próximo video Y ya estamos polarizados A huevo Nos vemos Bye banda Chau 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 ¡Gracias!